Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy me veis aquí en pantalla gigante, me veis a lo grande, por una sencilla razón. Os tengo que mostrar una cosa, una cosa única, una cosa increíble para muchos. Otros ya lo sabíamos, pero esto ha dado una vuelta de tuerca bastante interesante. Ya sabía que existía, y sí, ahí lo podéis ver. Magic Arena en el teléfono móvil. Puedo estar en el metro, puedo estar yendo a la universidad, al trabajo, puedo estar en mi pueblo, puedo estar en cualquier sitio, en el cine. Y estaré, aquí se vea, jugando a Magic Arena. Muchas gracias a Roberto Muñoz, que me escribió un mail diciéndome, oye, mira, ¿has visto esto? Con esto se puede jugar Magic Arena en el teléfono móvil. Y va muy bien, y lo he probado, y efectivamente, va muy bien. ¿Por qué lo digo? Porque cuando recibí su mail dije, va, otro más, que lo único que me está mostrando, pues es este tipo de escritorios remotos. Esto es del mismo día que salió Magic Arena, la gente ya lo estuvo haciendo. Un escritorio remoto, ¿vale? Es algo típico, de hecho se puede hacer con Windows, hay mil aplicaciones que lo hacen, pero es cierto que la experiencia era muy mala. Lag, mala calidad de imagen, retrasos en, o sea, digamos, mal feedback, ¿no? A la hora de tocar la pantalla, la cantidad de tiempo que tardaba, yo que sé, lag en general, ¿no? No iban bien, no iban bien, ni eran cómodos, ni eran agradables de jugar. Sin embargo, ya sabía yo que esto existía, y ya había visto pruebas con ello, pero no me acabo de convencer. Sin embargo, ha pasado el tiempo y la verdad es que ahora va bastante, bastante estable y va bastante bien. Así que lo que os recomiendo es que hagáis esto. Os descarguéis Steam Link. Por cierto, este truco sirve tanto para Android como para iOS. Así que, si tenéis un iPhone, por ejemplo, también podéis jugar a magicar en vuestro iPhone o en vuestra iPad, ¿vale? En cualquier tipo de tablet o en cualquier tipo de teléfono móvil esto va a funcionar, instaláis Steam Link, ¿vale? En vuestro teléfono móvil, ¿vale? Vais a vuestra App Store del teléfono móvil, buscáis Steam Link y lo instaláis. En el caso de Android se puede instalar desde el propio navegador web, ¿vale? Veis que estoy en navegador web y lo estoy instalando desde mi navegador web, sin ningún tipo de problema. No sé si con Mac se puede hacer esto, no sé si con iOS también se puede hacer, supongo que sí, ¿no? Instalar en tu móvil desde el ordenador. Bueno, el caso es que lo instaléis en el teléfono móvil y a continuación lo que hacéis es ir a vuestra... A vuestra... a vuestro Steam, ¿vale? Tenéis que tener también Steam. La verdad es que tiene bastantes requisitos, ¿vale? O sea, no es fácil, pero va muy bien, ¿de acuerdo? No es como antiguamente que iba mal. Necesitas tenerlo instalado en el móvil Steam Link. Necesitas tener Steam instalado en tu ordenador. O sea que lo primero, instalar Steam en el ordenador. Venís a la biblioteca. Dentro de biblioteca, aquí abajo a la izquierda, le dais a añadir un producto. Añadir un producto que no sea de Steam. Y os cargará una lista con todos los programas y aplicaciones que tenéis instalados en vuestro ordenador. Y buscáis Magic Arena. Vale, aquí está. MTG Arena. Lo seleccionáis. Añadir seleccionados. Y pum. Ya tendréis Magic Arena instalado en vuestra biblioteca de juegos de Steam. Y aquí termina lo que tenéis que hacer con el ordenador. Ya está. Ya lo tenéis en vuestro Steam. Así que dejáis Steam encendido. ¿Vale? Lo minimizáis a la bandeja de entrada o lo que queráis. Lo dejáis abierto Steam encendido. Lo apagáis la pantalla. Os vais. Y a continuación en vuestro teléfono móvil simplemente abrís Steam Link. Pincháis. Y eso es lo que vais a ver a continuación. Vamos a pasar al teléfono móvil. Vais a ver qué es lo que tenéis que hacer para que os funcione bien el teléfono móvil. Y cómo funciona de fluido, etcétera, etcétera. Echaremos incluso una partidita para que lo veáis con el teléfono móvil. Así que voy a cortar. Se va a oír un poquito peor porque en lugar de utilizar mi micro, bueno, el que tenemos aquí. Voy a utilizar el micro del teléfono móvil. Que no es muy bueno, pero bueno. Espero que os sirva, ¿vale? Así que está atentos que ahora mismito continuamos. Bien, esto es lo que vemos cuando abrimos la ventana de Steam Link. Cuando abrimos el icono de Steam Link en nuestro teléfono móvil. Y ahora una pequeña configuración. Simplemente la seguís. Os dirá que añadáis el ordenador. Modo táctil de pantalla. Os hará una prueba de conexión. Le dais a empezar a jugar simplemente. Le damos a empezar a jugar. Se conecta al ordenador, ¿vale? Como he comentado antes, es obligatorio. Es necesario que el ordenador esté encendido, ¿vale? Esa que podéis iros de casa, podéis ir a jugar al metro o a donde sea. Pero el PC, el ordenador, lo tenéis que dejar encendido detrás. Porque realmente lo que estáis haciendo es correr Steam en vuestro ordenador remotamente. Y también Magic Arena. Bueno, pues aquí vamos a la biblioteca. Ahora os digo cómo configurar esto para que vaya súper bien. Y de hecho, antes de continuar, veis aquí ya está Magic Arena, ¿de acuerdo? Estos son juegos que he jugado recientemente. Antes de continuar en la configuración, os recomiendo que pongáis el modo táctil desactivado. Porque si lo ponéis, salen, veis a los lados como salen la cruceta y los botones. Desactivado porque vamos a jugar Magic Arena. Es la intención. Aunque esto sirve para cualquier cosa. Podéis controlar vuestro PC remotamente con esta aplicación. No solamente Magic Arena. Es claro que este vídeo está viendo Magic Arena, ¿vale? Desactivado. Y luego aquí, con cursor directo. Así, digamos, que convertís vuestro PC, vuestra pantalla de PC que estáis viendo en el teléfono o en la tablet de una forma remota totalmente, ¿vale? Entonces, bueno, subimos, vamos hacia arriba. Pinchamos en Magic Arena, jugar y se nos abre Magic Arena. Y vais a ver que va a la perfección. Luego aquí dentro de Magic Arena, cuando estéis dentro del juego, tenéis que volver. Veis, está bien tal. Tenéis que... Es que es genial. Esto es una pasada. Realmente, esto como digo, existe desde el primer día. O sea, cuando salió Magic Arena ya hubo gente el primer día que lo intentó controlar remotamente con el teléfono móvil a través de diferentes aplicaciones que existen de tal. Pero es que no van tan bien. La verdad es que Steam ha hecho un trabajo que hace que esto sí sea viable. Pincháis otra vez en la configuración aquí arriba a la izquierda y lo ponéis de esta manera también. Porque así la experiencia va a ser exactamente la misma. ¿Vale? O sea, como podéis ver. De hecho, incluso podemos jugar una partida. De hecho, vamos a inicio. Bueno, inicio. Perfil, mazos. Estoy completamente en teléfono móvil, como estáis comprobando. ¿Vale? De hecho, fijaos. O sea, puedo hacer esto. ¿Vale? Puedo desplegar esto. ¿Eh? Mensajes de todo. Bueno, personalmente quería que lo veis. ¿No? Incluso podría salir. Se sigue grabando, supongo. Volver a entrar. ¿Vale? Que ahora que veis que no hay ni trampa ni cardón. Que esto es lo que es, ¿no? Entonces, vamos a echar una partida para que veáis un poco cómo funciona. El sonido no lo tengo puesto porque la capturadora de pantalla o me coge el sonido de la voz con que estoy hablando ahora mismo o me captura el sonido interno del juego, ¿vale? Porque no tengo un programa específico para ello. Me le voy a jugar el gato. Vamos a jugar el mazo del gato. No es el mazo más cómodo para jugar, pero vais a ver que va perfecto, ¿de acuerdo? Estoy moviendo el dedo sobre la pantalla de mi teléfono, ¿de acuerdo? Aunque no lo estéis viendo. Joder, encima nos ha tardado un poquito en encontrar partida. Venga, vamos a verlo. Ya digo, estoy con el teléfono móvil para que os hagáis una idea. Vale, perfecto. Una mano que nos podemos quedar. Le damos a conservar. Ah, es que va súper bien. Con que tengáis un teléfono con una pantalla un poquito grande, con que sea de 5 pulgadas, va a ser suficiente para que esto os funcione bien. Ah, y estoy pinchando y arrastrando a la perfección. Con una fluidez y una sencillez total, o sea, recomendadísimo realmente. Dejáis el ordenador encendido, os vais a la universidad o a donde sea y... Vale, aquí lo que ha pasado es que se me ha movido el teléfono. No que vaya mal, sino que se me ha resbalado. Pero ya veis que va súper guay, súper bien, fluidísimo. Recomendadísimo esto, una pasada. Aquí esta partida vamos a conceder rápidamente porque yo creo que no tenemos muchas opciones realmente. Vale, resolver. Vale, aquí nos da la opción todo el rato. Lo bueno es que, fijaos, no quiero hablar de partidas, a la partida es irrelevante. Se te quería que veis que esto funciona, ¿no? Vamos a bloquear ahí y lo sacrificamos. Precisamente este no es el mazo más cómodo para jugar manualmente con el teléfono móvil. Porque tiene muchas habilidades que tienes que estar lanzando constantemente, ya sabéis. El mazo del gato. Es que el mazo del gato es un poquito asqueroso incluso con el ratón y el ordenador, ¿no? O sea que ya en este formato pues la cosa se agrava. Y bueno, ya veis, una pasada. O sea que esto funciona a la perfección. Bueno, vamos a conceder la partida simplemente para salir. Nos rendimos porque vemos que, ay, lo aparentemente nos va a ganar. Y así salimos. De hecho, lo que no tengo muy claro es cómo salir de aquí. No es una opción directa que tengas. O sea, fijaos, tienes aquí, pinchas arriba a la izquierda en las opciones, te sale esto. Pero, el teclado, también puedes despegar el teclado. Pero, digamos, como que no tienes un botón de salida. Tienes que, ya sabéis, salir a lo bruto, digamos, de la aplicación. Bueno, el caso es que ya veis, una pasada. Me ha encantado, realmente funciona muy bien, muy fluido. Y recomendadísimo el tema de Steam League. Aquí terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!